Obviamente es el resultado de una lucha muy larga, obviamente es lo que esperábamos. Veremos cuáles son los pasos a seguir, pero claramente la justicia hoy le ha dado una lección a la corrupción. Y le ha dado a la justicia una lección a los que no creen en la justicia. Y le ha dado una lección a los corruptos que se creían impunes. Y le ha dado una lección a los corruptos que cubrieron a estos delincuentes. Porque condenados así hay que definirlos. El poder político que los cubrió, el poder político que hasta el último día justificó cada palabra que decían. Ese poder político que hoy los mira desde Santa Cruz, a ese poder político también la justicia le ha dado una respuesta. La causa de Lucas tendrá su fallo en el 2016. Hoy la justicia ha condenado a los corruptos que mataron a 52 inocentes. Y esa es una gran lección. Nosotros hemos aportado el cuerpo a esta lucha y no mucho más. El amor que les dimos en vida se los hemos dado en esta lucha. El amor que les dimos en vida se ha replicado en cada día de este camino que hoy tuvo una respuesta. Pero se inicia otro camino hasta que las condenas queden firmes. No hay posibilidad de pausa en esa búsqueda hasta que efectivamente los que hoy fueron condenados estén atrás de las rejas. Los familiares estamos todos sumamente orgullosos del camino que recorrimos hasta acá, del modo en que lo hicimos. Y entendemos que eso nos permitió hoy estar diciendo que en nuestro país hoy se hizo justicia. Y que a partir de hoy la justicia no puede nunca más tardar años, 20 años en resolver una causa. La justicia nunca más puede dejarse influenciar por el poder político o económico de quienes sean procesados. Hoy vamos a tratar de quedarnos con este sentimiento que tenemos de haber conseguido, lo que veníamos buscando. Y ya después, más adelante y después cuando venga el momento de las apelaciones, será el momento de seguir luchando para que las sentencias queden firmes. Y las condenas se cumplan en la prisión efectivamente. Ocho años para Juan Pablo Schiavi, ocho años para Claudio Cirigliano. Yo creo que es un claro mensaje de que la justicia esta vez nos puso en un pie de igualdad. Todos somos iguales ante la ley. No estoy conforme, es una vergüenza. Un policía, como les digo a todos, un policía que es un funcionario público, le pega a un preso adentro de un penal y ¿sabés qué? Pasa nada. Va 18 o 21 años por asociación ilícita, le meten causa, le meten de todo. Una persona, ¿entendés qué? Afana, que es un ministro, que es toda esta cúpula de toda la gente esta de Jaime y demás, tendría que estar preso de por vida. Asesinaron a 54 personas y a un bebé. Los asesinaron. Yo estaba en el tercer vagón, sí, estaba en el tercer vagón. En Merlo el tren ya no funcionaba. No lo querían sacar de Moreno, perdón, porque fallaban los frenos. En Morón tuvo problemas de frenos. En Marcos Córdoba, que es el pobre pibe que venía... A ver, ¿qué conductor se va a querer suicidar con 3.000 pasajeros arriba? Es una vergüenza.